La Fundación Alalá trabaja en Polígono Sur de Sevilla. Encontramos en el arte, el deporte y la educación las herramientas necesarias para seguir llevando a cabo nuestra misión, que no es otra que el desarrollo integral de niños y jóvenes. Ya son más de 150 niños y niñas junto con sus familias los beneficiarios de nuestros programas. La música, siempre la música como fuente de expresión, y el deporte, con los muchos beneficios que aporta, conforman nuestra apuesta por la integración. La Escuela de Arte es el pilar principal para fomentar el aprendizaje, utilizando el flamenco como lenguaje para educar en valores. Cada tarde se imparten clases de flamenco, de cante, de guitarra, baile y percusión. En la escuela, los niños y niñas disfrutan de talleres de teatro y artes plásticas, donde pueden desarrollar sus capacidades creativas. Contamos también con programas para madres como el de coser y cantar, donde aprenden el oficio de la costura. La Fundación Alalá apuesta por la igualdad de posibilidades, colaborando con empresas y otras entidades sociales a través de creación y apoyo a proyectos que generen empleo. La palabra Alalá, que significa alegría en calor, refleja perfectamente nuestra filosofía. Es un referente que impulsa el crecimiento personal, la autoestima y que ayuda a que las personas brillen con luz propia.